por Bumper Dock, Opa Loca. Repare su carrocería en tiempo récord, con la mayor calidad y al mejor precio. 786-716-2154. Juan Andrés Mejía nos acompaña como diputado de la Asamblea Nacional. Estábamos conversando con él con respecto a esto que planteaba el día de ayer Lilian Tintori, pero bueno, él nos dice que se mantienen dentro de los parámetros de la mesa de la unidad, lo que nos tranquiliza. Ahora, estas actividades, ¿cómo las proyectas, Juan Andrés? Porque además tú naces justo de un movimiento de calle. Tu liderazgo, tu experiencia, la génesis de tu carrera política, tiene que ver con esos movimientos o esas inquietudes propias de la juventud de nuestro país, que en distintas épocas de la nación siempre han como que marcado la pauta. ¿Cómo proyectas tú qué van a hacer en cuanto a su carácter esas movilizaciones de calle? Mira, Carla, yo creo que el país poco a poco está entrando en una etapa en la que entiende que la realización o no del referéndum este año, que evidentemente está en riesgo y que el gobierno evidentemente no quiere hacer. Depende de cada uno de nosotros. Las próximas tres, cuatro semanas van a ser cruciales para motivar, para informar a la gente y también para defender nuestro derecho porque hay una amenaza cierta hoy de que a través de una sentencia, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Justicia, intenten anular, abortar, si se quiere, anticipadamente la recolección del 20% de la firma. Entonces, ante eso, si llegase a ocurrir, hay que responder con muchísima contundencia. Igualmente, durante la recolección de la firma, yo creo que va a ser un evento inédito, histórico en Venezuela. Vamos a ver a 8, 9, 10 millones de personas distribuidas en más de mil centros en todo el país. Eso se va a convertir, por la vía de los hechos, en un paro nacional porque nadie va a ir a trabajar, nadie va a ir a hacer algo distinto que ir a firmar y ir a participar. Y como el gobierno ha intentado que no podamos ejercer nuestro derecho, todos aquellos que queremos hacerlo van a haber bolas tremendas en todos los municipios de este país. Y lo más importante, y aquí es donde la participación de la gente adquiere un rol mucho más protagónico, es que una vez que recojamos el 20% que vamos a recoger, debemos permanecer activamente en la calle para garantizar que el referéndum se realice este año, porque ya el gobierno ha anunciado que en dado caso que lográsemos nosotros llegar a la meta, ellos estarían dispuestos, dice el comunicado del CNE, a hacer el referéndum el año que viene y eso para nosotros en voluntad popular es absolutamente inaceptable. No puedo dejar de preguntarte, Juan Andrés, lo que ha ocurrido con Delson Guárate. Ustedes en el partido reaccionaron de inmediato, hubo una rueda de prensa de Freddy luego de que se conociera la noticia. ¿En qué estatus están ustedes ahora? ¿Qué han sabido? ¿Cuáles son las acciones que van a emprender? Sí, mira Carlos, la verdad es que yo hoy conversaba con algunos colegas de ustedes, periodistas acá, y les decía que a mi manera de ver el gobierno había tomado la decisión de no volver a hacer elecciones, hasta tanto no mejorarse la situación del país, y eso puede significar que no haya más elecciones en los próximos dos años, porque recordemos que no nada más el gobierno intenta bloquear el revocatorio, sino que tampoco este año han pautado las elecciones regionales que correspondían, y yo no creo tampoco por el camino que vamos que tengan la intención ellos de hacer elecciones municipales el año que viene, que corresponden también. Ahora, lo que sorprende todavía más no es que nada más no quieren hacer elecciones, sino que aquellas elecciones que se hicieron, poco a poco las van anulando y las van negando. Y me refiero por supuesto al caso del municipio de Maturín y el municipio de Mario Griseño en el estado de Aragua. Ambas alcaldías estaban en manos del chavismo hasta el año 2003. Son alcaldías que no estuvieron en manos de alcaldes opositores anteriormente, y con mucho esfuerzo, dos jóvenes, Nelson Huarte en el caso de Aragua y Warner Jiménez, en el caso de Monaga, lograron conquistar con esfuerzo, con trabajo, y por supuesto que el gobierno, lo que no pudo hacer por la vía electoral, lo que no pudo lograr con el apoyo del pueblo venezolano, lo hace hoy de manera arbitraria y de manera ilegal. Son golpes de estado, así lo hemos definido en ambos casos, golpe de estado no a Warner y a Delson, sino al pueblo de Maturín y al pueblo de Mario Griseño que votaron, que eligieron, y no son además lamentablemente los primeros alcaldes que son despojados de sus cargos. En nuestro caso en particular, Voluntad Popular, esta es la tercera alcaldía que nos arrebatan y la cuarta que intentan arrebatar, porque a la lista de Mario Griseño y Maturín ya estaba incorporado el municipio Guasdualito, en el estado Apure, cuya alcaldesa fue también expulsada a pesar de haber ganado en el año 2013, y también intentaron hacer lo mismo en la ciudad de San Cristóbal, pero no pudieron porque el pueblo aguerrido de Táchira salió a defender esa alcaldía y hubo una elección que permitió que hoy Patricia de Ceballos fuera, sea la alcaldesa. Así que es una nueva etapa, un nuevo episodio, no nada más la dictadura de Maduro no nada más impide elecciones, sino que ahora anula aquellas elecciones en cuyo caso no hayan resultado favorecidos sus candidatos. Bueno Andrés, quería preguntarte también sobre las discusiones que se están llevando dentro de la Asamblea Nacional, ¿por qué? Porque ustedes han como que mantenido una agenda en paralelo, es decir, está esta resolución del conflicto político, de la crisis humanitaria a través de la constitución o todas estas vías, pero además están las leyes que se están redactando como para esa nueva Venezuela. Y te lo pregunto porque la gente dirá, bueno, lo primero que hay que hacer es salir del gobierno. Sí, es verdad, pero hay que como que preparar el terreno para ese nuevo país que ustedes van a tener que manejar y además van a tener como oposición a esos funcionarios. Muchos de ellos quizás no estarán ni siquiera en oposición porque estarán probablemente detrás de las rejas muchos de ellos. Pase un ángel y dígame. Pero bueno, digo pues, ese nuevo país, esas nuevas reglas ciudadanas, esas nuevas reglas sociales, ¿cuál crees que es la que más te enorgullece de las que se han aprobado? Porque es que el país no se puede detener. Ustedes tienen que seguir haciendo el trabajo por el cual fueron electos. Sí. No, Carlos, en efecto es así. Tanto que uno conversa con los diputados del oficialismo que también algunos de ellos están preocupados y uno siente la tensión y el miedo que tienen algunos de ellos en conversar con uno porque también el gobierno hoy no nada más persigue, investiga y hace seguimiento a quienes estamos en la oposición, sino que también hay de alguna u otra manera un aparato de espionaje, de presión sobre militantes del gobierno que en algún momento pudieran dar el paso de acompañar a la oposición. Yo estoy seguro que eso va a ocurrir tarde o temprano porque el sol no se puede tapar con un dedo y veremos un parlamento no ya con 112 diputados, sino probablemente con un número mayor. Mira, en efecto, en la Asamblea estamos haciendo un esfuerzo por no ignorar la necesidad que tiene el país de ir retomando la institucionalidad. Yo sé que a veces suena complicado y es difícil en el seno del Parlamento aprobar leyes que en este momento no se hacen de ejecutar. Yo creo que hay muchos esfuerzos que son valiosísimos. Uno que en particular creo que ha tenido mucha repercusión en las filas del gobierno ha sido esta ley que estamos aprobando para darle seguridad social a los cuerpos policiales en Venezuela. Los policías una vez que salen de su trabajo y son jubilados no tienen ningún tipo de protección social, no tienen ningún tipo de acompañamiento y son esos policías los que en principio deberían garantizar la seguridad que en Venezuela no existe y que hoy son utilizados para reprimir y atacar a la oposición. Y en el marco de discusión de esa ley nos encontramos con muchísimos funcionarios en policías que controla el gobierno, que nos agradecían y aplaudían que estuviésemos nosotros legislando también para ello. Y ese es un ejemplo muy puntual de la Venezuela que nosotros estamos intentando construir. Ahora, una coletilla simplemente, no estamos tampoco dejando de lado las cosas más coyunturales. En los próximos días vamos a dar debates muy serios acerca de las posturas que ha tomado el CNE en las últimas semanas en cuanto al referéndum revocatorio. Vamos también, o está planteada la posibilidad de discutir definitivamente ya con la firmeza que se requiere este tema de la nacionalidad de Maduro. Yo estuve conversando el día de ayer durante la sesión con la diputada Melba Paredes, que ha hecho un trabajo importante ahí. Y bueno, son parte de la iniciativa, de los esfuerzos que estamos haciendo desde la Asamblea y que esperamos puedan ayudar a enderezar al país y a sacar a Venezuela adelante. Bien, muchísimas gracias de verdad Juan Andrés por haberte tomado estos minutos para conversar con la audiencia y vamos a seguir bien pendientes de esta movida, nueva movida ilegal por parte del régimen de destituir a un alcalde que fue puesto allí por la voluntad del pueblo y que ellos lo quitan. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo y ahora nos vemos pronto. Igual, igual Juan Andrés, ojalá que sí. Bueno, vamos a hacer la pausa y en segundos regresamos. Bueno, regresamos. Le ponen un mundo. ¿Cuánto antes? ¿Cómo? Le ponen un mundo. Aló, buenas noches.